Bueno, el pleno del Senado aprobó en lo general y particular sin cambiarle ni una coma. Faltaba más con 67 votos a favor de Morena y Aleados y 47 votos en contra de la oposición. La miscelánea fiscal 2022 sin un solo cambio a lo ya aprobado por los diputados. El paquete fiscal estima un monto a captar de 7.088.250 millones de pesos, así como un crecimiento del 4.1% del PIB. También prevé un tipo de cambio respecto al dólar de 20.3 pesos y un precio de exportación de 55.1 dólares por barril de petróleo. Y el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, acudió ante las Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura de la Cámara de Diputados. Durante la comparecencia, partidos de oposición cuestionaron a Manuel Barlet sobre la reforma eléctrica. En respuesta, el legislador del PT, Gerardo Fernández Noroña, calificó a Barlet como un enorme patriota. ¡Eso! ¡Cómo de qué nombre! ¡Ay, qué bonito Noroña! ¡No nos falla! En su intervención, Barlet Díaz adelantó que de aprobarse la reforma eléctrica, se tendrá la posibilidad de implementar una tarifa única.